Bajo el movimiento Con el Corazón por Volante, el regidor independiente Mike Orea realizó una manifestación en el Centro de Gobierno de Mexicali para recibir una respuesta de la gobernadora Marina del Pilar ante la exigencia de los ciudadanos de todos los municipios de Baja California de que al finalizar el plazo de decreto de regularización de carros chocolate no sean perseguidos por la autoridad, ya que muchos de los vehículos son utilizados como transporte familiar o médico. Sin embargo, Ávila Olmeda ha ignorado completamente desde hace meses sus peticiones. Bueno, desde ayer iniciamos una caravana a las seis de la mañana desde la ciudad de Saquitín que recorrió todos los municipios de la dirección de San Felipe. San Felipe se incorporó hasta nuestra llegada aquí a la capital. Pero no estábamos en la explanada, ahora sí que a las puertas de la oficina de la compañera gobernadora Marina del Pilar para que hoy a las nueve de la mañana ya pasó la conferencia de prensa donde nosotros planteáramos la postura que teníamos hasta el momento. Nada, no hay acercamiento con la gobernadora, creemos, ya sabe desde hace mucho lo que estamos pidiendo. Pero ha sido decisión de ella cerrar sus oídos. Hoy planteábamos en la mañana que la política de Carlos Sabina de Gortari era ni los veo ni los oigo. Y aquí el gobierno que se dice ser de la Cuarta Transformación ha planteado que hay un gobierno sensible, que hay un gobierno con el corazón por delante y precisamente el nombre de la caravana que estamos encabezando se llama, lleva por nombre, la caravana con el corazón por volante. Una crítica sarcástica a su manera de gobernar, lejana a los ciudadanos, apática al sentir de los que menos tienen, que les están planteando muchos obstáculos, desde su título dañado o que no lo tienen, entonces dicen que es un requisito que está pidiendo el decreto. Entonces es importante repetirlo en los medios de comunicación porque es falso que se requiere el título de propiedad. Lo que se establece es un formato de decir verdad donde planteas que eres el propietario y que tu vehículo no ha estado inmerso en algún delito. Ese es el primer planteamiento que tiene que ver con los carros con letras. Lo segundo es que los carros que no pueden ingresar a este proceso son los que están fuera de los países o que fueron armados en otros continentes y que no han podido ingresarse a este procedimiento. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Mike Orea aseveró que en caso de continuarse una respuesta clara por parte de la gobernadora van a proceder a llevar el movimiento a otros municipios para poner bajo presión a la mandataria. Sí, por supuesto. De hecho, me atrevería a decir que hay comunicación gracias a los programas porque esta empresa, PSN, ha sido un título importante del sentido de la ciudadanía en los municipios de Baja California. Hemos estado en programas participando en diálogos con distintos movimientos sociales. Hay comunicación y sí, este es un primer acto a nivel estatal, pero vienen más y no hay respuesta. El movimiento va a reunirse nuevamente con autoridades del gobierno estatal en la ciudad de Tijuana, esperando que Marina del Pilar dé una respuesta no solo a ellos, sino ante la ciudadanía y los medios de comunicación sobre las acciones que tomará el Estado después del fin del decreto. Con imágenes de Andrés Gamboa, reporto para el primer sistema de noticias, Alan Ramírez. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina